Aquí está entonces, antes del segundo puente, doblamos a la derecha por este camino, luego transitamos el puente por debajo por un camino de tierra y de ahí son aproximadamente unos 5 kilómetros donde vamos a doblar a la derecha y de esta manera llegamos al destino de hoy, el recreo Keidel que tiene excelentes instalaciones ya sea para pasar un día en familia o con amigos y por supuesto un lindo muelle para practicar la pesca, un lindo lugar para visitar a solo 110 kilómetros de capital federal Bueno, ya estamos ingresando al Keidel, este es el lugar de que hemos elegido hoy para tirar un rato la línea al agua y bueno, esperemos a ver que sucede Lo lindo que son, ahora vas a ver que lindas las cabañetas del Keidel Ah, ¿sí? No, mirá lo que es, qué lindo ver el río, por favor Sí Mirá, mirá lo que son las cabañitas que queraban ir un fin de semana Hermoso, mirá Yo estuve en una de estas Son re cómodas Pero son muchos, tío Bueno, aquí están las cabañitas Hermoso lugarcito para pasar un fin de semana con la familia inclusive Y el que le guste la pesca también, para divertirse un rato El lugar está espectacular Así que le recomendamos mucho El Keidel, que está a 100 kilómetros aproximadamente de capital federal Es un buen lugar para pasar unos buenos momentos con la familia o con amigos O con amigas, ¿por qué no? ¿Qué va a ser? Acá está, el muelle está allá, ¿ves? Sí Lindo muelle Bueno, río a la vista Una tiene playita y todo Exactamente Una tiene jueguita Ah, está bárbaro Ya armaron un lindo lugar para los chicos con playita de arena Jueguito para los chicos Unas parrillas Ah, sí, parrillitas allá Espectacular O sea, que podés caminar en la orilla también Exacto Sí, podés pescar ahí en la orilla, mirá Excelente La verdad, está ideal para recomendar para la familia inclusive Los lugares son amplios Sí, y si sacamos pejerrey es mejor, ¿no? Sí La idea es que si hay pejerrey, bueno, ya ahí sería un lugar maravilloso para recomendar Perfecto Mirá, ya hay gente pescando Sí, sí, sí Ahí se ve Vamos a tener que caminar un poquito Bueno Es el único lugar donde se hace un poco de ejercicio pescando Porque hay que caminar arriba del muelle Sin querer uno hace un poco de ejercicio para las piernas Que nunca viene mal Porque como la pesca es una actividad un poco sedentaria Aquí no, aquí hay que caminar Y eso es lo bueno Y eso es lo bueno Que paramos más adelante, ¿no? Sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.